de la Ciudad de México. Martí Batres también habla de estos incidentes causados por hechos intencionales. Es lo que dice el secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, Martí Batres. Vamos a ver y escuchar. Aquí tenemos tres casos, que es lo que ha dicho el director del metro, en la línea 8 se avienta a las vías del tren un bote de cerveza que genera un cortocircuito. En el segundo caso, se corta intencionalmente un cable de luz de baja intensidad, de bajo voltaje. En la línea 3, después de haberse cortado una rejilla por donde se metió la persona que lo hizo. Y luego en el tercer caso, estamos hablando de un golpe a una caja que se encuentra en el piso por donde pasan los trenes y que dicha caja, pues a la cual no puede tener acceso el propio tren y sin embargo presenta un golpe que está en el sentido inverso al tren mismo. Son tres incidentes, por lo menos los dos primeros de carácter intencional y el tercero atípico, no sabemos si fue de carácter intencional en este caso. Pero son tres incidentes que muestran esto que ha señalado la jefa de gobierno, que es la aparición recurrente en lapsos muy cortos de incidentes que llamamos atípicos o intencionales y que pues no tienen que ver nada con falta de mantenimiento o alguna otra razón, sino que tienen que ver con circunstancias extrañas o por hechos intencionales de alguna persona. Y quien también habló de estos incidentes.